A partir de este miércoles 20, los conductores y transeúntes que circulen por la carretera Federico Basadre, los kilómetros correspondientes al distrito de Yarinacocha, lo apreciarán más limpio y ordenado, puesto que se inició el mantenimiento de esta zona con el barrido de sus calles, retiro de la maleza y cultivo de plantas. Daniel Peso Vázquez, subgerente de Parques Jardines y Medio Ambiente, indicó que el trabajo se hará por tramos y abarcará desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 10. Un grupo de trabajadores de limpieza pública también participó de la jornada dentro del trabajo articulado que el municipio realiza para atender a los vecinos. En la subgerencia de Parques Jardines y Medio Ambiente está realizando el mantenimiento de toda la parte de la carretera dentro de la jurisdicción de Yarinacocha, que se encuentra desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 10 y 15, se basa en dos tramos, de las cuales se está haciendo el mantenimiento por medio del barrido y sobre todo por medio del cultivo. En barrios nos está apoyando la subgerencia de limpieza pública, todo está en coordinación con la gerencia de servicios públicos. Se está trabajando muy arduamente y sobre todo unidos en una sola voz por predisposición de nuestra alcaldesa Berta Barbarán, también hago un llamado al gobierno regional, lo que se está haciendo en la misma carretera, en la misma central de la carretera, sobre el barrio de la tierra, por favor, si lo llevan, si pueden traer maquinaria para que puedan cargar la tierra, porque puede representar también un riesgo constante y un peligro para los conductores que se van por esta parte de la acera. ¡Gracias!